¿Cómo está querido hermano y hermana? Soy Rafael Guzmán con este Evangelio Diario y hoy queridos hermanos jueves recordamos a San Juan Bautista por la intercesión de este gran santo que fue el que proclamó al Mesías lo vio y lo presentó que nuestro día sea una proclamación seguida de la grandeza de Jesucristo que nuestro acto sea una proclamación seguida de la grandeza de Jesucristo y lo que quiera hacer en la vida de la humanidad. Amén. Queridos hermanos y hermanas vemos en la primera lectura como el Señor nos habla de no tener miedo de tener que enfrentar todo lo que viene. Una de las grandezas del cristianismo queridos hermanos es esta. No escapar a los problemas, no apartarte de los problemas, no hacerte el tonto, el ciego, el sordo ante los problemas, sino enfrentar los problemas. Estamos en medio de prácticas que lo único que andan enseñando a la humanidad es escapar de los problemas, buscar una armonía, que esa armonía no existe queridos hermanos. Esa armonía de apartarse, de apartar a la gente, de apartar a los incidentes que tiene, de apartar esto, apartar aquello. Queridos hermanos, al final nos quedamos con nosotros como un Dios, siendo que nosotros somos de Dios, venimos de Dios, somos creados por Dios. No somos Dios, no somos los únicos que tenemos que ser sin que los demás sean con nosotros. Queridos hermanos, Dios nos ha creado para compartir en este mundo con la humanidad y enfrentar con ellos los problemas juntos. Si la humanidad se uniera y enfrentara los problemas juntos, queridos hermanos, los problemas caerían, se derrumbarían, los vicios. Queridos hermanos, incluso todo lo que se está haciendo deshonesto en los gobiernos caería porque la humanidad estaría unida y enfrentaría sus problemas y sería responsable de todos sus actos. Pero queridos hermanos, estamos en tiempo en que la gente te enseña a ser irresponsable, te enseña a buscar tu comodidad y nunca enfrentar. La primera lectura nos anima a no tener miedo y eso es lo hermoso, queridos hermanos, cuando Dios pone valor en nuestros corazones y en nuestra vida. Todo lo que vamos enfrentando duele, sí, golpea, sí, pero queridos hermanos, no nos derrumba, no nos desanima, no nos roba esas ganas de seguir. Y esa es la grandeza de Dios en nuestra vida. Es por eso que en el Evangelio recordamos a San Juan Bautista, este último de los profetas, queridos hermanos. Con él se acaba toda la línea del profetismo. Juan Bautista es el último que proclama la venida del Salvador porque ahora el Salvador ya está. Jesucristo, el Cordero de Dios y él lo presenta con tanto gozo. Él envía a sus servidores que conozcan quién es Jesús, que le pregunten a él, que tengan esta experiencia viva con el Señor. Y Juan Bautista, queridos hermanos, no tuvo miedo de enfrentar todo lo que había a su alrededor. No tuvo miedo de callar porque lo perseguían por lo que hablaba. No tuvo miedo porque Dios lo envió a enfrentar, a luchar y a no acobardarse porque Dios estaba con él. Y queridos hermanos, a pesar de que murió, a pesar de que le cortaron la cabeza, Dios sigue con él porque su muerte ya no es muerte. Por Jesucristo, su muerte es vida. Y cuando tú entiendes eso, enfrentas todo porque sabes que en Cristo hay vida y vida en abundancia. Te animo a que dejes todas estas teorías tontas e insanas en la cual buscan una armonía que no existe. Nosotros buscamos la paz que viene solo de Cristo, no de este mundo. Y la paz que viene de este Cristo se la consigue luchando y enfrentando. Amén. Oro por cada persona que se ha dedicado a deprimirse y encerrarse en su habitación. Oro por cada persona que tiene miedo a salir a las calles, miedo de enfrentar los problemas, miedo que les pasen cosas a sus hijos, miedo en su matrimonio, miedo en su trabajo. El miedo lo está gobernando y trata de encontrar soluciones para este miedo y no las encuentra. ¿Por qué? Porque no he entendido que Cristo está con él, con ella, para enfrentar cada día todo lo que tenga que hacer. Bendigo tu vida para que el valor de Dios se siembre en tu corazón y así tengas la capacidad de vencerlo todo. En el nombre de Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Dios te bendiga. Amén.